Oye mujer, yo solo quiero darte un beso un poco más Decirte lo que siento, por dejarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso un poco más Decirte lo que siento, por dejarte entre mis brazos y ya Daría la vuelta al mundo entero, que es la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo, por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos A, un, dos, tres, cuatro Eso, eso, eso Quiero ver un poco, quiero ver un poco Ya me he contado que estás linda mucho más que ayer No me odian y preguntan siempre lo de mí Y aquí me acabo, un poquito, yo me seguí Hoy te espero para que sueño, te duro y me abatido Y es el mismo sueño, que tu amor me inspiró No sé tu amor de ti 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 No sé tu amor de ti